Twins Culiacán presenta Los esperamos en el 2012 con grandes sorpresas, más música para ustedes, gracias por tenernos en cuenta, gracias a los que me acompañaron, a los que nos apoyaron, al compa Ivan Paez de Twins Los Ángeles, al compa José Ríos, al Palas, a Judith, a toda la raza del equipo Twins Los Ángeles, a la raza del equipo Twins DF, al compa Neto, al compa Dani Ledesma, a Lupita, a todos por ahí en la Ciudad de México, gracias por el apoyo, una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2012, se me traba la hablada, pero de todo corazón les deseo que se la pasen machín, voy a aprovechar este espacio rapidito, rapidito, para mandarles un saludo, un agradecimiento a toda la raza que nos sigue por Facebook, a todos nuestros fans, nuestros seguidores, de todos los grupos que forman el Movimiento Altrado, también se me olvidaba un agradecimiento por parte de todos ellos, del Comandes, la Edición, los Mayitos de Sinaloa, a toda esta raza, por parte de ellos, muchas gracias por el apoyo. Aquí voy a aprovechar para meterme en el Facebook, para mandarles un saludo a todos los que nos han seguido todo este año, y si Dios quiere el próximo nuevo, como se los prometí, les voy a mandar un saludo a toda esa raza que nos acompaña en las redes sociales, Facebook, YouTube, Google, Metroflog, etc., etc., Aquí voy a empezar a mencionar a los camaradas que nos apoyan, a las chicas que nos apoyan, al compa adicionado, muchas gracias, al compa Roberto Rodríguez, a Chuy Aguilar, a Mauricio Vargas, a Arely Rivas, a Michelle, a Michelle Style, a Ariana García, a Isa Hernández, a mi amiga Celeste Eloy, hasta Los Cabos, a mi amiga Adriana Valenzuela, a mi amiga Isis Torres, en Colima, un saludo para ella, un abrazo muy fuerte, a mi amiga Karina Guerrero, aquí en Los Mochis, Sinaloa, a mi amigo Marco Corona, a Carolina Calderón, a Gisela Burgoy, a Gisela Burgoy, a Fernando Soto, a Junior Pacheco, a compa Héctor Castro, a Chávez Ortiz, al compa Chávez Ortiz, al compa Chávez Ortiz, al compa Chávez Ortiz, a mi amigo Isael Flores, a Yaskira Mora, a Alexis Depúlveda, a Chávez Ortiz, a Chávez Ortiz, a Piscueta, a Samir Pérez, muchas gracias, a Arely Rivas, muchas gracias, a Carolina Calderón, a Compa Carlos, a Iván Romo, hasta Chihuahua, hasta Alca, a mi compa, a mi compa Antonio Longoria, en Los Mochis, Sinaloa, a mi amiga Lisette Campos, a Gisela Pinto, a Gisela Obregón, a su novio, compa Luis Ibarra, un saludo para ella, un abrazo, a mi amiga Andréa Deney, a Acevedo, a mi amiga Daniela Acevedo, a mi amiga Daniela Acevedo, a Tamaulipas, al compa Cuatro Letras, a Jorge Martínez, a Lucero González, a Javier Soto, a Alberto Agüero, a Alan Cruz, a Campones, un saludo para ellos, muchas gracias, a Checo Rey, Misterio, un saludo para ellos, gracias por el apoyo, a mi amiga Alejandrita, Patricia López, y a su familia, a Yeno Valle, a Cristina de Navojoa, un saludo para su familia, un abrazo muy fuerte, gracias por apoyarme, a mi amiga, al compa Roberto Barrios, al compa, al compa Cris Trujillo, a todas las personas de Mexicali, al equipo Twins de Mexicali, al compa Edith Morales, al compa Saulo Landon, a todos los trabajos que nos apoyan, muchas gracias, por su apoyo, a Camila Jessica, a Paola Cáceres, a Mudo de Tijuana, a Gaby, a Flores Carmona Ismael, y a Tejo, y a Tejo Rebolleo, muchas gracias por su apoyo, a nombre de Twins y Leacanes, Movimiento Eterado, su compa Rea, muchas gracias por todo, Feliz Navidad, y que sigan en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!